¿Cuántos días en un mes creemos que un niño puede faltar a clase sin ser un problema para su futuro? Faltar un 10% de los días por cualquier razón tiene un impacto negativo en su aprendizaje. Ese 10% supone dos días mensuales, por lo que al final del curso escolar el alumno habrá perdido casi un mes de aprendizaje y educación. Dos días parecen poco, pero es el límite fijado para el fracaso escolar. Por ello los padres desde la temprana debemos concienciar a nuestros hijos de la importancia que tiene su educación. Las experiencias que marcarán nuestras vidas comienzan en el colegio. Hacemos los primeros amigos, nos enamoramos por primera vez, aprendemos a controlar nuestras emociones, practicamos deporte, maduramos y definimos los valores que nos acompañarán durante el resto de nuestras vidas. Todo comienza aquí y la educación es la única herramienta de cambio.